hola qué tal amigos buenas tardes un saludo a todos bueno que estamos haciendo pues como estáis viendo en pantalla estamos haciendo el control de una tira de una tira de rgb que son muy bonitas que queda muy bien por la tele en el techo y demás con diferentes colores como es el rgb podemos poner con lo que queramos nosotros y vamos a ver como control en este caso con nuestra p32 cam que es la que estáis viendo imaginaros por ejemplo cuando la tengamos con esta internet y demás que en remoto podemos controlar el color que queramos nosotros el efecto que queramos etcétera es el cerebro vale la conexión muy simple corriente y el pin de datos que estáis viendo que desde la controladora hasta la tira le hay que ponerla intercalada aquí una resistencia de 470 ohm bueno vamos a dar corriente y ahora explico cosillas mientras que carga que tarda un poquitín en cargar cositas el tema del voltaje veréis bueno baja el voltaje el amperaje está en concreto de 5 voltios vale estar un poco en carga porque el programa un poquito largo este concreto es de 5 voltios y el fabricante me dice en su dada shift la hoja de certificaciones te diga que tiene un consumo de 3 vatios es decir 5 voltios 3 vatios significa que la tira en total consume 600 miliamperios vale porque os digo esto veréis este regulador de voltaje que tengo aquí está hecha para 700 800 miliamperios vale yo dejaba la tira anteriormente puesta durante un rata ver cómo funcionaba y a los cinco minutos los reguladores de voltaje estaban un caliente decís caliente que si los tocaba me quema verde porque porque están al límite y quiero decir pues que tenéis que tener cuidado con el tema de cuánto consumo tiene imaginar esto es una tira de un metro de 30 leyes pero imaginar una tira de 5 metros que tenga 160 200 leyes 300 leyes la cosa se dispara el consumo se dispara entonces para esos casos siempre mirar el fabricante que voltaje os dice y que amperaje también nos dice si os dice los vatios si es el cálculo es fácil dividir vatios por por voltaje y dará los amperios típica fórmula de electricidad vale y en esos casos tendré que utilizar una fuente adecuada vale donde conseguimos una fuente 5 voltios yo utilizo 5 voltios en esta tira pero hay de 12 y de 24 vale entonces donde utilizo como los 5 voltios lo podemos conseguir en un cargador de móvil de los antiguos de tanto un amperio 2 amperios y los nuevos de carga rápida son de 3 4 incluso 5 amperios esto es fácil de localizar bueno otra cosita es el tema de la de la librería usa la falde porque es una librería bastante complejita tiene mucho efecto y demás cuando la descargue si no la tenéis descargada tenéis que descargarla a través del administrador de biblioteca de la ruina de la instalais y trae muchos ejemplos os lo digo para que le eché un vistazo de ejemplo y probéis y así aprendéis un poquito a manejarla es muy fácil y como todas las librerías que utilizamos gratuita y poquito más vale en el código lo tenéis todo bien documentado bueno por aquí y por allá por aquí no sé por dónde saldrá el último vídeo que hemos subido por si queréis echarle un vistazo y si tienen un problema con este montaje ya sabéis comentarios del vídeo o ponéis en contacto conmigo amiguetes cuidaros mucho hasta luego